El Secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cocia, junto al Presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Aldo Donsis, participaron del acto que dio inicio a la construcción del Monumento del Holocausto, que se realizará en la Plaza de la Shoah, en la Ciudad de Buenos Aires. Seis millones de seres humanos, entre ellos un millón y medio de niños, asesinados por el solo hecho de ser judíos. Podemos decir que fue la intolerancia en su máxima expresión. Un hecho que conformó las páginas más oscuras de la historia de la humanidad. El pueblo judío hace un culto a la memoria. Siempre lo ha considerado un deber sagrado y es lo que nos permite constituirnos como comunidad y es lo que deseamos que nos permita constituirnos como sociedad. Vamos a poder contar acá en la Ciudad de Buenos Aires con un monumento como las grandes ciudades del mundo. Un monumento que nos va a permitir tropezarnos todos los días con el horror, para no olvidar. Cuando vengamos a reflexionar sobre este monumento, lo haremos pensando en la palabra de los muertos. La palabra de los muertos, que como dijera el miembro de la Suprema Corte de Justicia, el juez Zaffaroni, nos dice, nos deja mensajes terribles, nos demuestra que la mayor cantidad de víctimas que ha tenido la humanidad ha sido producto del abuso del poder del Estado. Y estamos hablando de 100 millones de muertos entre el siglo XX y comienzos del siglo XXI, donde las estructuras del Estado funcionaron como maquinarias de la injusticia y de la muerte. Pero también hay que decir que el remedio no pasa por la disolución del Estado, porque eso sería como pensar que porque ha habido una mala medicina, no debería existir la medicina. La garantía está en esa interacción entre la comunidad y un Estado que tenga como política central la reconstrucción de la memoria y de la justicia. Una gran emoción que al final en Buenos Aires prácticamente faltaba la única ciudad donde faltaba el monumento, en recordación de las 6 millones de personas. Trabajo también para el Museo del Holocausto, para que la gente vea lo que ha pasado. Tenemos una exposición muy linda, inclusive como se secuestró a Eichmann acá, así que vale la pena venir. Inclusive tenemos el pasaporte no oficial con el cual Eichmann entró al país. Lo que más importa es mantener la memoria. Y esto es lo que hacemos, los sobrevivientes del Holocausto, los sobrevivientes de la Shoah y madres de Plaza de Mayo, linda fundadora, estamos continuamente luchando por la justicia y por la memoria. Y lo que más importa es justamente esto, que nos escuchen y que sepan la verdad, lo que pasó con nosotros. Porque el que quiere negar el Holocausto, acá estamos, yo soy un presente para decirles, acá yo salgo del Holocausto y prácticamente liberada de los hornos, nos llegaron a matarme.